... Visita relámpago del presidente de la Federación Internacional de Tiro con Arco a la ciudad de Medellín. Estuvo en la nueva cancha de la unidad deportiva de Belén y quedó sorprendido con el escenario construido para los Juegos Suramericanos. A mitad de año, Medellín será sede de una de las válidas de la Copa Mundo de Tiro con Arco, previo además a los Juegos Mundiales en Cali. Para el presidente de la Federación Internacional de Tiro con Arco, Medellín tiene todas las condiciones para realizar la Copa del Mundo de esta disciplina olímpica. Ayer, en compañía del director de Coldeporte Nacional, Andrés Botero, visitó las instalaciones de la cancha ubicada en la unidad deportiva de Belén, donde se realizará el evento. La Copa Mundo, que se realizará en julio en nuestra ciudad, hace parte de los cuatro eventos más importantes que tiene la fita. Además, servirá para promocionar la capital antioqueña como sede de importantes eventos deportivos de carácter internacional, que servirán para proyectar la imagen de Medellín de cara a la posible sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018.